Bueno amigos, se juega, eh. No, cómalo, cómalo. Kanky, que viene de afuera. Mirá como se ríe el golpeador, como era el castigador, el despiadado. El despiadado. Pero va a jugar Ferrari acá, eh. Ferrari, tené cuidado. Y la mascota filmando, como siempre. Mirá que Kanky es un personaje muy duro. Así que Betusto, ¿son las mascotas? No sé, no sé, a mí me han dicho de todo. No, ahora no, siempre fue. Me han dicho de todo. ¿Por qué la mascota? Y él lo sabe por qué. Yo ya ni pregunto. Igual la sabés. Él sabe por qué. Ni se pregunta ya eso. Bueno Ferrari. ¿La abriste? Ferrari baja y baja, sin ningún problema. ¿Qué problema hay? Ah, querés que él te haga lo mismo, pero él no te va a hacer lo mismo. Se va a retirar como una doncella. No, como una doncella. Vamos a hacerle lo mismo. Pumba. Es un niño, eh. Es un niño. Es un niño. El caballo va a ir a F4. Sí, ese caballo va a ir duramente adentro. A Kanky no le importa nada. No, Kanky. No tiene piedad ninguna. No, no. Yo creo que esto va a terminar en la nada. Bueno, mucha presión Ferrari. Mucha presión, ¿no? Mucha presión. A Ferrari le gusta eso. Le gusta jugar presionado. Le gusta que le metan la ficha. Este muchacho es una tremenda barra. Y ese caballo lo vio. Un gran burro. ¿Qué burro? No sé, pero yo que vos tomabas recaudos y los sacabas de ahí urgente. Yo voy a tomar Coca-Cola. Los recaudos te los dejo para vos. Vi la partida con Perchman vos. Che, horrible fue eso. Pero porque se cuelga Ferrari. Se cuelga. Se cuelga. Obvio que te van a meter todas las fichas. Se cuelga, se cuelga. Y bueno, ¿yo qué querés que haga? Porque me dijiste como que había así una monsociación. No, no. Es una cagada. Ferrari tiene dama 5. Dama 5 que no vio. Bueno. Si no vio, ¿qué quiere que haga? Tomá en cuenta quién es el comentarista. Es el volumen. Sí, bueno, eso te digo. Pero con onda. Cabro. Todo con onda. Pero yo la verdad es que los comentarios de esto que haces durante las partidas. No tienes ni puta idea. No coincido con ninguno. Bueno, silencio, maestro. Si no le gusta nada. ¿Y usted qué comentario hace? Jajajaja. Pero señor. Aparte diste. El eneblador se creó sin idea. A las dos jugadas acabó la partida, viste. Bueno. Pumba. Se va todo, maestro. Igual. Empezá a comer. Igual. Se come todo. Se come todo. Bueno, se va todo. ¿Y esto no está perdido? Y al final. Al final. Ferrari luchando. Un final. Con peón de menos. Y con unos montados ahí espantosos. Uy, si se deja meter aquello ya está. Unos montados. Sí, unos montados espantosos. Unos montados. Unos montados espantosos. Unos montados. Pero vos que venís de Canadá, boludo. Doblados, eh. Montados. 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 Un pedazo de retrasado, por Dios. Pero por Dios. Está Germán acá todavía, eh. Sí. Germán. De la puta. Bueno, ¿y eso qué pasa acá? ¿Qué es todo esto? Tiene todo por tomar vino. Bueno. Bueno. No le eches la culpa a la sangre. ¿Cuál te mala es esto? Vos no tenés ni puta idea. Bueno. Se meten con el de Nebra. Nadie le gusta nada. Y a mí me parece que Kamsky tiene el pedo violento. Kamsky, sí. Kamsky es un tipo. Va a tener la putera. Bueno Ferrari. ¿Tenés una buena? Sí. Levantarse de guise. Ferrari no tiene nada. Ferrari no tiene un pomelo acá. Vos la buena Ferrari. La voy a levantarse. Vamos Ferrari. No te quedés. Pero hay que ver lo meritorio. Llegó un final. Triste. Triste. Y quedó ahí. Iba a decir difícil. Triste. Es imposible motivar a esta gente. La verdad. Otero que cuchillo contigo. Esta gente está más allá del bien y del mal. ¿Por qué no lo pendientes a este Kamsky? Tranquilo. Qué grosería. ¿Qué estamos hablando de esto? Tranquilo. Retardo. Retardo. Retardo eh. Un gran. Un gran. Un gran. Piensa todavía el tipo. No piensa. Tiene para hacer lo que quiere. Comerlo de los dos lados. Lo está claro. Lo está sodomizando. Lo está sodomizando eh. Callate. Retardo. Mirá. Volvió. Bueno Ferrari. No hay como ganar esto. No hay no. Hay que ver como. Se nos va Ferrari. Se nos fue. Se nos fue. Ganó este monstruo acá. Gané uno. Ganó este monstruo. Bajo los comentarios el enebrador que es insoportable. Pero está. Todo bien.